Hola. En el video de hoy veremos el cuarto programa que nos permite desinstalar muchos programas al mismo tiempo. Se trata de WISE Program Anastaller. Tan simple como venir a esta página, dejaré el enlace en la descripción del video. Hacemos clic en Free Download. Ya tengo el archivo descargado y la instalación no tiene misterio alguno, pero dejo que la vean por si tienen alguna duda. Y la desinstalación en lote es más fácil aún. Antes de nada, decir que también tenéis para desinstalar masivamente aplicaciones que hayas instalado desde la Microsoft Store. También puedes eliminar componente. Pues tan fácil como ir marcando las casillas de los programas a desinstalar una a una. Y cuando tengas todos los programas elegidos, le das al botón de desinstalar. Te permite crear un punto de restauración por si te arrepientes, así como la posibilidad de borrar toda la basura que dejan los programas aunque los desinstales. Cuando te salga esta ventana es que ya se desinstalaron todos los programas de forma automática. Pero para eliminar los rastros que dijimos antes, tienes que confirmar. Si ves que lo que viene seleccionado es lo correcto. Pues clic en eliminar. Así de fácil. Gracias por la visita.